En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!